Don Thomas Gamer Suscríbete ya Verás lo que en Play te formamos un toy Don Thomas Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos Gente de Youtube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Thomas Gamer Y vamos a jugar a la Play 3 Que estaba ya casi oxidada A Call of Duty Black Ops 2 Que es un juego que está casi oxidado también Call of Duty hace mucho tiempo Pero echaba de menos jugar la verdad lo echaba de menos Y vosotros también muchísimas En muchísimas ocasiones me habéis pedido videos de Call of Duty Y bueno pues aquí están Que os tengo que decir Me gustaría saber si aún quedan suscriptores Aquí que les gustaría ver Recuérdamelo más tarde Y déjame tonterías Me gustaría ver si aún quedan suscriptores A quien les gustaría ver Call of Duty en mi canal Vamos a jugar el archirrequete conocidísimo Como duelo por equipos ¿Por qué? A ver dónde lo podemos jugar ¿Dónde lo podemos jugar? Meltdown o Overflow La verdad es que no me suena a ninguno de esos mapas Overflow, Meltdown Pues Meltdown mismo Silenciar a todos excepto al grupo No, no, no quiero interferencias aquí Bueno, si os gustara Si simplemente echabais de menos Call of Duty Ereis uno de los seguidores de mi canal Que os gustaba el Call of Duty Y lo que subía Dejádmelo en los comentarios Dejad muchos likes en este vídeo Y probablemente volveré a grabar Call of Duty Black Ops 2 Hasta que tenga dinero para comprarme Alguno más interesante Y sobre todo También quiero grabar muchos zombies Porque los zombies gustaban mucho A mi también me encantaban Por lo que veo Hay bastante gente aún He encontrado la partida muy rápido Y eso está de lujo La partida empieza en 5 4 3 2 1 Vámonos Ahí ya Que rápido eh Que rápido La verdad es que me gusta mucho O sea Pensar que es un juego Es el anterior Call of Duty Y en una consola Que no es la última consola del mercado Es Playstation 3 ¿no? No estamos hablando de Call of Duty Ghost en Playstation 4 Aunque seguramente Call of Duty Ghost en Playstation 3 Tiene mucho más público Ah yo tenía una clase y todo Pues ya está 3 2 1 Empezamos Lo único que importa es La misión Lo único que importa es Lo importante que soy yo Soy el dueño del universo Eh Sinceramente no recuerdo Como cojones se juega Voy a atacar Ostia Eso no lo tendría que haber hecho Vale Te agachabas con el círculo Eso está muy bien Hace tanto que no juego tío Vale La Creo que ha sido La primera sangre Gracias por matarme Cabronazo Pues bueno Vamos a empezar con mis estrategias Puras y duras La estrategia de Allí hay un tío Ya no está ¡Oh cuidado! ¡Huyamos de aquí! ¡Nos quieren timar! ¡Qué enemigo armado! Bueno Para quien no lo sepa Y si no te has dado cuenta aún Soy uno de los peores jugadores De Call of Duty Y encima Si ya le pones al saco Le añades ¿Qué? Llevo meses sin jugar Pues imagínate las posibilidades ¿No? Los enemigos se pueden servir Una ración de patatas fritas Con mi cabeza Granadas al azar Es una de mis estrategias Más abrasivas Y... Y la muerte porque si es Pues bueno Una cosa que me encanta Y que siempre haré Hubo un tiempo Que se podría decir Que incluso hasta Mejoré un algo Ahora me choco con Con los bidones Pero... Pero no, no Eso se acabó Fue mera suerte O casualidad Y por supuesto Ya... Ya no queda nada De aquello En mi sangre Vamos a lanzar otra granada al azar Si matamos a alguien En esta partida Me voy a dar por satisfechísimo Diría yo Y como ve a un enemigo Le voy a pegar un disparo Entre pies y cabeza O sea... Que no es muy impresionante Esa comparativa ¿No? Podría decir entre ceja y ceja Pero mi puntería no me lo permite Mi puntería no me permitiría Acertarle a unas zorlax A 5 metros No me interesa ese arma Porque no se ni que arma es Armagedón Mira, mira, mira A, A, A 7 cargadores y medio Y te he matado ¿Querrán? Juraría que he visto a alguien por aquí ¿Dónde está? Morid, cabrones, morid Vamos a subir aquí, seguramente mala idea Porque no sé ni dónde estoy ¡Baf! ¡Qué imbéciles! Y yo ahí aparezco agachado El tío casi me mete el arma En el ojo Pero bueno, son las típicas jugadas Don Thomas Gamer, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, estoy poniéndole la webcam Normalmente no grabo la Call of Duty con webcam, pero Me gusta, me gusta ponerle la webcam al juego Y que veáis mis reacciones en vivo Porque yo las considero interesantes Si no os gusta con webcam y lo preferís como en la antigua usanza Me lo dejáis también en los comentarios Pero bueno, no creo que perdáis nada Porque ponga mi jeto ahí un rato ¡Hostia, tío! Esa ráfaga de lado Yo no sé si esperaba que las balas se entrecruzaran entre sí en el aire La verdad es que me ha hecho una cara nueva Bastante, bastante guapa Probablemente a partir de ahora ligaré mucho más que antes Si yo fuera un enemigo Y quisiera don Thomas Si yo fuera un enemigo No me matarás jamás La, 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 la ¿Qué hace este tío? Estaba como muy interesante en esa postura Provocando sexualmente hablando, claro Ten cuidado que por aquí no la pueden liar No quiero asomarme mucho porque esta gente sí que es de la gente esa que mira por las ventanas y hace cosas No es de esos imbéciles como yo que no sabe ni dónde está y que da vueltas al azar Me ha salpicado barro en los ojos, eso es malo Bueno, no pasa nada Hemos muerto de la manera más tonta del mundo He intentado lanzarle una granada, no sé si lo habéis visto Pero no, no me ha dado tiempo Y oye, aunque muera yo No sé por qué me había aparecido enemigo Pues sí, porque soy ciego y tengo una miopía de 14 píxeles por segundo Uff Paz 2 Cuidado Cuidado, radiactivo man Voy a lanzar eso ahí A ver si Si tenemos suerte Vale, ese tío se ha Joder, madre mía La masacre del Dr. Doolittle Ha vuelto Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos Y nos hemos convertido en granadas Cómo me gusta este juego No, en verdad es una pasada, eh Yo al Ghost solo he jugado un poquito Jugué en Madrid Game Week Y no me gustó tanto como esto Esto es una maravilla Esto es otro nivel Es, no sé cómo decirlo El juego definitivo De shooters locos Como a mí me gustan También juego Battlefield Pero no es lo mismo A mí me gusta esto Lo frenético Lo de salir, morir Volver a salir, morir Volver a salir, matar Volver a salir, morir Eso es lo que me gusta Y lo que me apasiona Y... Y claro Claro, claro Que con mi habilidad Toma, toma Cara nueva Encima hemos desbloqueado Un no sé qué Un no sé cuánto Muere, 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 muere Va, hombre Si le he dado a devolver Bueno Ese tío claramente sabe jugar mejor que yo No hay ninguna duda Pero yo juro que una vez planté un centinela y todo, eh Y creo que está hasta grabado Podéis revisar mis vídeos de Call of Duty Black Ops 2 del canal Que la verdad es que tengo muchos En la época que me dio por jugar Call of Duty Jugué muchísimo Prácticamente a diario jugaba ¿Qué hacéis todos aquí, tío? ¿Qué estáis pocos? Pues mira, si vosotros Defendéis por allí Yo podría defender en el culo de un babuino Pero no lo voy a hacer Porque... Que asco, ¿no? Ahí tiene que oler fatal Si estuviera loco y lo estoy ¿Cómo vamos? ¿7-9? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Qué pedazo de números! ¿Soy un pro? Tú imagínate que hubiera alguien allí en ese edificio No podemos ir Gracias ¡Derrota! Muchísimas gracias, hombre No han alcanzado el perfil de la... ¡No! ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para no alcanzar el perfil? ¿Qué he hecho yo? Es por mi cara Por mi barba Hostia Creo que te han hecho Una nuca nueva Pues nada ¿Un 7-9 para la partida de vuelta? ¿Qué os parece? Yo creo que está de putísima madre No es el 28-7 Ese que se ha hecho El otro del equipo ganador Pero yo creo que está Completamente de lujo Pues nada Lo voy a dejar aquí Uy Vamos a ver que hemos desbloqueado Nuevos accesorios Peacekeeper Un desenfundado Un puñadura ergonómica Y no sé qué Y aquí Subiendo y bajando Y esto y lo otro Voy a abandonar la sala Y por hoy Solo por hoy Ya está bien The Call of Duty Black Ops 2 Bueno, igual dentro de un rato Juego un rato más Quién sabe Pero sobre todo Me interesaba saber Vuestra reacción Si os gustaría Que continuara grabándolo Y ver qué tal Os lo tomáis Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Y coméntalo Y nos vemos Hasta la próxima Suscríbete O muere